Hoy arranca nuestra campaña que reúne los esfuerzos públicos y privados. El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, explicó este lunes que se está elaborando un banco de datos de las personas que serán beneficiarias del Banco de Alimentos. Para elaborar las listas, se depurará a aquellos que reciban la canasta familiar en efectivo y el bono familia. También, el día de hoy, hemos arrancado la campaña de solidaridad para que la ciudadanía, los que van al supermercado, también puedan contribuir con un apoyo al Banco de Alimentos en cada una de las cuatro cadenas supermercados, Hipermaxi, Fidalga, Supermercados Tía y también el ICE Norte. La autoridad departamental espera que la entrega de alimentos se empiece el viernes próximo con la ayuda de las alcaldías. Los lugares donde se repartirán los productos serán definidos en coordinación con los distintos niveles de Estado. Hemos dicho que esto es para todas las personas que no llegan a tener un beneficio de los que está otorgando el Gobierno Nacional, es decir, de la canasta y el bono familiar.